El cantante sinaloense Espinosa Paz logró llevarse el cariño de alrededor de 9000 cachanillas que se reunieron en la plaza de toros Calafia. Espinosa Paz salió en punto de las 23 horas con 10 minutos, mientras el recinto se encontraba con una capacidad de tres cuartos de asientos ocupados. Era el público femenino de todas las edades el que predominaba entre los asistentes, quienes no dejaban de gritar, tomar fotografías, al igual que video con sus aparatos celulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!